Hoy llevo un vaquerópata de Fante, unos botines Tueco de Vialis y una blusa de Ailanto. Yo los bonos sí, a mí me gustan muchísimo. Son poco prácticos, pero son muy bonitos y creo que los que hacen mucho más esbelta, sientan muy bien. Y el pantalón la verdad es que para mí es básico, vamos, mucho más que la falda. Lo intento todos los años lo de la falda, pero al final caigo en el pantalón. Yo para el día a día soy práctica, sin duda. Intento que dentro de lo práctico, pues bueno, estéticamente tenga algún rollo lo que llevo, pero vamos, principalmente ir cómoda. La verdad es que últimamente las tendencias me parece que cambian demasiado rápido. No hay unas tendencias muy claras. Cambian como de dos meses en dos meses, con lo cual, ¿para qué las voy a seguir si se lleva todo? Yo me pongo lo que me gusta, sea de esta colección o de la colección de hace diez años, me da lo mismo. Yo últimamente estoy intentando reciclar mucho porque creo que esta crisis tiene que servir para reflexionar un poco, ¿no? Y yo he reflexionado. Pienso que no hace falta comprar tantas cosas, ni consumir tantas cosas, sino aprovechar lo que uno tiene, ¿no? Y también es mucho más creativo. Abres el armario y dices, a ver hoy, ¿cómo combino todo esto que tengo aquí?